Estamos con Gerardo Reyes, pichando el equipo de los angelinos. Gerardo, que fue tu grano, una rehabilitación, lograste pichar un poco al último. ¿Cómo te sientes después de esa operación que tuviste tu regreso? Gracias a Dios, Sano, que para mí era algo muy importante terminar este año de esa manera. Entonces, yo creo que es una nota buena para mí terminar así y estar sobre todo el año completo, Sano. Para este invierno, tienes planes de jugar, ya este se acerca Clásico Mundial, muchos aprovechan para soltar el brazo e ir agarrando forma, el timing. Bueno, lo que pasa es que este año me declaré agente libre. Entonces, estamos en ese proceso ahora. Entonces, vamos a invocarnos en eso. Vamos a ver qué es lo que tenemos la mejor oferta de los siguientes equipos que podamos tener en las siguientes semanas. Entonces, es lo que estoy hablando con mi agente. Y vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que es recomendado. Y de ahí salimos para ver si podemos jugar en invierno. Bueno, vienes de una lesión que tuvo, requirió cirugía, ¿no? Bueno, Gerardo, después de esto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás actualmente físicamente? Muy bien, gracias a Dios. Vaya, yo me baso mucho en la velocidad. Entonces, yo creo que se mostró este año. Y para mí, a base de eso y la salud que he tenido, ha estado muy bien. Bueno, hablando del tema del Clásico Mundial, te lo comentabas acerca. No sé si ya hayan platicado alguien contigo, si te hayan acercado para formar parte de la selección. Se me comentó a casi finales de la temporada. Aún no he escuchado una palabra, en realidad, de confirmación. Pero se me comentó acerca de eso. Yo estaría contento, obviamente, de ser parte y por primera vez representar a México. ¿En tu caso sería prioridad encontrar un equipo antes de poder participar con el equipo de México, Gerardo? Es importante, los dos son muy importantes para mí. Como te comento, no me ha tocado representar a México en este deporte. Entonces, yo creo que tienen la misma igualdad para mí. Es algo muy importante que, obviamente, me gustaría ser parte de.